Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al señor Ministro de Cultura Juan Ausio, al señor Fernando López, Presidente de la Red de Museos, al señor Luis Repeto Málaga, Director del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y al señor José Carlos López, Representante de Turismo Lima. Vamos a tener una conferencia de prensa para dar a conocer todas las actividades que estamos realizando de manera conjunta entre instituciones públicas y privadas por el Día Internacional de los Museos, por el mes de los museos, que es este mes de mayo. En primer lugar, vamos a escuchar a la señora alcaldesa, Susana Villarán, de La Puente. Ministro de Cultura, señor Fernando López, Presidente de la Red de Museos, señor Joseph Dallier Alba, Jefe del Archivo General de la Nación, el señor Luis Repeto, Director del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Pontificia Universidad Católica, señor Tito Alegría, Gerente General de Lima Visión. Para mí es una alegría poder estar siempre junto al Ministro de Cultura, dándole buenas noticias a la ciudad de Lima. Porque en la cultura dijimos que Lima iba a ser una ciudad educadora y queremos que Lima realmente dé pruebas de que es una ciudad que educa, que es una ciudad que le permite el disfrute de la belleza y la emoción que todos sentimos frente a la belleza que alberga nuestra ciudad. Y los museos son esos lugares donde la belleza no debe esconderse, sino son lugares para darla a conocer, para permitir el disfrute de todos nuestros vecinos y vecinas. Por eso, en este mes de los museos, este organismo internacional responsable de estas celebraciones, que es el World Museum Community, nos presentan este año un tema que es muy importante para una ciudad, museos y memoria. La ciudad tiene memoria y los museos son esos espacios donde la memoria se alberga de una manera particular. Este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, nosotros, a través de la sugerencia de Cultura, de la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, a través de la sugerencia de Turismo, estamos trabajando todos juntos con el World Museum Community, la red de museos del Centro Histórico de Lima y Turismo Lima, lanzan el programa de celebraciones por el mes de los museos. Queremos mostrar el nuevo rostro de los museos. Y queremos que los museos sean estos espacios abiertos de entretenimiento para los adultos y para los niños y las niñas. Por primera vez, niños de escuelas públicas de nuestra ciudad han ingresado a tener una visita al Museo de Arte de Lima, el Museo del Banco Central de Reserva, el Museo Nacional Afroperuano, el Museo de Arte Italiano, el Museo Andrés del Castillo, el Museo Combatientes del Morro de Anica, el Museo de la Cultura Peruana, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, el Museo Gráfico del Diario El Peruano, que también se suma, el Museo Electoral y de la Democracia, que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, el Museo de la Identificación, que tiene la RENIEC, el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo de Sitio, que tenemos en el Parque de la Muralla, donde todavía siguen trabajando, rescatando maravillas, el Museo de un gran peruano, la Casa de José Carlos Mariatey, la Casa de la Gastronomía recién inaugurada por usted, ministro, y por su viceministro, que ha sido un gran promotor, la Casa de la Literatura Peruana, el Desamparados, el Panteón de los Próceres, totalmente gratuitos hoy. Y con un sol, el Museo de la Catedral de Lima, el Museo del Palacio Arzobispal, el Museo Etnográfico José Pío Paza, el Museo del Convento de Santo Domingo y el Museo del Convento de San Francisco. O sea que estamos teniendo hoy día, en esta fecha tan importante, 22 museos del Centro Histórico Acceso Gratuito o un sol. ¿No saben cómo me alegra poder decir esto? Y nosotros, a través de la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo y Deportes, y la Subgerencia de Cultura y la Subgerencia de Turismo, organizamos para el 20 y el 21, en el Parque Universitario, el programa Museos a tu Alcanza. Uno de los museos son 31 museos del Centro Histórico de Lima, donde van a poder participar el viernes y el sábado, los vecinos y vecinas para conocer qué es lo que se va a interesa con todos ustedes, el sector público y el sector privado. Vamos a seguir haciendo maravillas para poner la memoria que albergan los museos en alcance de los vecinos que quieren disfrutar de la belleza, de la cultura y ser parte de ella hoy. Me alegra muchísimo que estemos en esto nuevamente juntos, señor Ministro. Gracias.